Condenada, chaparra, ingrata Mira lo que has hecho con mi corazón Condenada, chaparra, traidora Con esas caricias me hiciste traición Te lo juro y prometo vengarme Traidora, chaparra, por cada caricias que tú me negaste Traidora, chaparra, me las pagarás No pensé que vendías, chaparra, tus lindas caricias Traidora, chaparra, por lo que me hiciste Es ingrata, chaparra, me las pagarás Sírvame otro tequila, señor cantinero Y prendemos por esa traición Que me hizo aquella chaparra Clavando una daga en mi corazón Esa daga que tú me dejaste Traidora, chaparra, te juro y prometo Traidora, chaparra, con la misma daga Me las pagarás No quisiera que sufras conmigo Traidora, chaparra, pero en esta vida Todito se paga Traidora, chaparra, pues ya lo verás Traidora, chaparra, te juro y prometo